Fue un día como cualquiera, nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó, tu sonrisa me atrapó Sin permiso me robaste el corazón Y así se nos da, con una simple mirada comenzó a ver nuestro amor Tú me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida, porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Tan hermosa eres por fuera, como nadie en la tierra Y en tu interior habita la nobleza y la bondad Una palabra, amor, tiene otra dimensión Día y noche pido al cielo por los ojos Ahora todo es tan claro, es a ti a quien yo amo Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida, porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Tú me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida Desde que yo te vi Hoy ya no hay dudas aquí Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Hoy ya no hay dudas aquí United